Hola, soy Julio Nieto de Eastpsicología.blogspot.com. En este video te muestro cómo cambiar el diseño de tu blog en Blogger. Y deseamos cambiar el diseño por diversos motivos. En este caso, mi motivo es que quiero cambiar esa imagen que tengo del lado derecho del blog y la quiero poner en el lado izquierdo. Esa imagen de los videos de Google. Entonces hago clic en diseño. Diseño en la parte superior derecha de la pantalla. Luego en personalizar. Ahora clic en diseño nuevamente. Y este es el diseño que tiene el blog en este momento. El que estoy señalando. Y este es el diseño por el que voy a cambiar. Hago clic en él y luego hago clic en aplicar al blog. Y me dice plantilla aplicada. Ahora debo ajustar el ancho. Ajustar ancho. Miro a ver cómo... Cómo se ve el blog en este momento. Y... Cómo puedes ver. Se ven unas cosas sobre otras. Unas imágenes sobre otras. Este botón me permite ajustar el ancho del blog. Lo puedo hacer más ancho para poder escribir mayor contenido. Bueno, y que se vea mejor también en el explorador. Y este otro botón me permite modificar la barra lateral izquierda. Debe haber un pequeño espacio de separación. Observamos que... Que se vea bien. Que estemos contentos con el resultado. Y... Aplicar al blog. Para guardar los cambios. Plantilla aplicada. Ahora ver blog. Y vemos que... ¿Ha cambiado la plantilla? ¿La distribución ha mejorado? Diseño... Entradas. Diseño... Entradas. En entradas podemos editar. Editar el contenido. Este es el procedimiento que debemos realizar cuando queremos... Escribir en el blog. Puedes observar que tengo dos entradas. Una entrada que es la del video. Y la otra entrada... Es la de... Los mapas mentales. Actualizar para... Para guardar los cambios que he hecho. Recuerda suscribirte y puntuar. Espero que te haya gustado este video. Visita... Claves... Autoaprendizaje.blogspot.com Hasta pronto.